Hola, soy Matthew, el director de venta aquí a Clevertouch en España. Ahora vamos a enseñarte un par de vídeos cortos cómo se puede conectar al internet. La primera cosa que hace es ir en los settings. Enseguida se va primero es el wireless y el network. Se elige de aquí, si vas a conectar con cable, se puede elegir el internet de aquí. En este caso, en este caso vamos a elegir el wifi. Como ya está apagado ya, lo dijo aquí. Y enseguida me da opciones, diferentes opciones para elegir. Yo aquí se nota ya estamos conectados con el wifi de Clevertouch aquí hoy, pero normalmente se elige uno de los otros y se mete tu clave y ya está. También se puede ir con hotspot, se puede elegir el hotspot y si no quiere trabajar con el wifi o el ICN cable, se puede también trabajar con el hotspot también. Entonces, tiene muchas opciones. Muchas gracias.